vamos a ver el otro modificador crossfilter ¿cómo sería el modificador crossfilter? muy bien la función crossfilter también cuando se utiliza en un calculate permite cambiar el filtro cruzado ¿cómo así? ya lo vamos a ver ya lo vamos a aterrizar primero quiero que vean ustedes lo que sería la sintaxis son tres cositas primero una columna izquierda es decir como el use relationship ¿listo? acá es la tabla transaccional aquí sería aquí sería la columna en la tabla de búsqueda y aquí el tipo de filtro entonces yo le voy a mostrar por un segundo porque tal vez esto puede ser un poco confuso ¿y eso qué es? básicamente si yo quiero habilitar la comunicación entre estas dos tablas en ambos sentidos debo activarlo ¿por qué? porque si yo utilizo un cálculo de esta tabla y luego un campo de SKU productos se van a comunicar correctamente porque me sigue el sentido de la flecha pero si lo hago al revés si utilizo un campo de estos y nuestro cálculo está basado en la tabla de SKU productos pues no va a pasar nada porque el filtro va en dirección contraria si nosotros queremos activarlo simplemente es pulsar dos veces click encima de la relación sí, dos veces click allí y acá en la parte inferior vean que dice dirección de filtro cruzado yo le diría ambas ambas y aceptar y vean ustedes que me activa la propagación en ambos sentidos si ven que las flechitas aparecieron ahora apareció también en este sentido por lo tanto ahí ya las dos se comunicarían en los dos sentidos eso sí esto no es una buena práctica ¿vale? porque activaría muchos caminos y puede llevar a ambigüedades y cálculos no esperados por decirlo de alguna manera además ralentiza mientras más tengamos ese tipo de relaciones ralentiza lo que es el modelo entonces por eso no 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 es una buena práctica activar más de una de un filtro bidireccional lo voy a dejar acá como entonces ¿cuál sería la opción si uno necesita ese tipo de comunicación de propagación? la opción sería la opción sería utilizarlo en una medida con crossfilter vamos a verlo ya directamente acá en nuestra ilustración ¿bien? esta es nuestra configuración inicial esta es nuestra configuración inicial tenemos una segmentación de datos donde tenemos el año 2015 y tenemos acá los tags ¿bien? ¿qué vamos a hacer? manteniendo esta configuración de aquí ¿cierto? crear una medida que de acuerdo a un año seleccionado que es el que tenemos en la segmentación de datos determine el número de productos distintos que se vendieron en cada país es decir si aquí Colombia que me aparezca tres a Colombia vendió para ese año tres productos distintos pero contando los productos directamente desde la tabla de búsqueda ¿sí? y nosotros los productos los tenemos en esa tabla de búsqueda llamada Skauproductos o productos como las tienen ustedes en el Dropbox ¿muy bien? entonces vamos a analizar por un segundo esta medida le decimos CountRose Skauproductos CountRose Skauproductos listo ya tenemos aquí el modelo tenemos la misma configuración paso número uno es determinar una casilla en específico o vamos a analizar la de Colombia luego en el contexto de filtros están en bueno los filtros en este caso tenemos por un lado País Colombia y tenemos por otro lado año 2015 estos filtros se aplican automáticamente al modelo a las tablas correspondientes por lo tanto País Colombia perdón año 2015 para la tabla de calendario y eso se propaga automáticamente a la tabla PIS vean que ahí ya quedó restringida y lo que es País Colombia se aplicó a lo que sería ya la tabla PDIUS entonces ahí quedó restringido si ustedes se fijan vean que cuántos productos vendió Colombia para el 2015 dos L07 y CB01 ¿cierto? aquí vemos que dos sin embargo estos filtros no se van a propagar en este sentido ¿por qué? porque vean que vamos en contravía ¿cierto? entonces esto esta tabla nunca se modificó por lo tanto si nosotros podemos la medida count rows SKU productos no funciona porque siempre estaría devolviendo el número de filas totales que nunca fue filtrado por eso es que la tachamos allá arriba como un error ¿cuál sería el enfoque? el enfoque sería de la siguiente manera con un cálculo y vamos a indicarle si count rows SKU productos pero con un modificador de cálculo que en este caso es cross filter y cross filter me altera la arquitectura de las relaciones te indico vean estas dos tablas que están relacionadas desde la tabla de búsqueda con ID de producto o el SKU ¿listo? que es lo que puse aquí aquí lo puse como ID de producto pero imaginen que aquí dicen SKU y está relacionada acá en la tabla transaccional con productos SKU también ¿listo? es el SKU y el tercer argumento le decimos cómo queremos este tipo de relación o en ambos sentidos o en un solo sentido o en ninguno yo le puse acá both ahí cross filter les va a arrojar les va a arrojar las opciones claro aquí qué va a pasar este cross filter es un modificador por lo tanto ya no actúa para inyectar filtros sino que lo que va a hacer este cross filter es activarme la relación en las dos direcciones ¿lo ven? vean cómo llegó ahí y me lo activó ojo esto no pasa en la interfaz esto no lo vemos esto sucede internamente para el momento de vida del del cálculo de esta medida por lo tanto los filtros ahora sí se van a propagar de la tabla pedidos a la tabla SKU bien y vean lo que sucedió solamente me dejó visible R07 y CB01 por lo tanto cuando se ejecute la expresión DAX del primer argumento de cálculo que es count rows SKU productos veanlo ahí me va a contar dos conté dos que es el valor que no retorna en la matriz por lo tanto estamos viendo de manera correcta que Colombia para el año 2015 vendió dos productos bueno eso ha sido todo por esta sesión muchas gracias por haber visto este video si esta es tu primera vez aquí me encantaría que te suscribas todas las semanas tenemos contenido nuevo bien sea en el blog o en el canal de YouTube que te puede hacer este interés relacionado con inteligencia de negocios Power BI Power Pivot Power Query entre otras funcionalidades muy bien muchas gracias por haber visto este video hasta la próxima oportunidad para que te quiere decir que te lo Gracias.